El servicio, el centro, balón adentro, limpia la zona, intenta, y aquí viene uno y otra vez, pero viene la saga defensiva, y aquí el trazo. Deja el trazo, ahí la zona 14, la media luna, impresionante. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, para ello, el equipo es de un equipo que hay ligadas también a los que haces, y no se le pega. ¡Gol! 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 Situación. Ahora juega con Camargo, Invis. Una buena posibilidad para el Choros, el rebate, golazo! ¡Gol! 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 ¡Le pegó la pelota al Londres, Camargo! Alexandra Ramírez quiere que ha venido a recargar tu llamar a Flores Pero el rebote favorece a Navarrete que lo hace muy bien Navarrete tiene el primero ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Perla Navarrete! ¡Vaya Shugati! Tiene por acá lo de Martínez con una pinta Pues busca a Omaye que quiere tercero ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Atrás tocó Pumas! ¡Viene el dispo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡De Pumas! ¡Daniela García! ¡Qué manera de agarrar la pelota! ¡Apeteaza la maledad! Y aquí recentrando la pelota sigue viva ¡Cuidado! ¿Qué? Ahí está Adriana Intervide, la doctora Intenta el mismo nivel ¡Empatón! ¡Booool! 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 ¡Booool!